Hola a todos Hoy traigo un paquete de una tienda que es la primera vez que pido Y la he pedido porque es una cosa que me ha interesado mucho al precio que he estado Porque es una edición en oferta A ver si consigo abrirlo Ahí estamos Hoy me he tocado con este cuchillo La verdad, es que no está nada mal abrí con este Vale, es una troca un poco rara Vamos a ver Vamos a quitar la factura Y vamos a ver como lo saco esto Vamos a quitar el cuchillo, no sea que se me caiga en un pie y lo hemos liado Ahí lo tenéis A ver la caja se la quito del medio que me está molestando La edición del teque arcade stick Ahí le está dando el foco Ahí Había dos formatos En la edición de caja araña que era 32 con algo Y la caja completa que era O sea caja completa no caja entera Que eran 37 Y como la de 32 no había Pues me he pillado esta Vamos a abrirla A ver que tal está por dentro Vale Creo que ya sé como se abre Vale Vamos a ver Creo que esto va así Me falta un lado Esto aquí Esto aquí Y ahora Vale La estaba liando yo Esto ahora lo veremos Que no se nos caiga nada Voy a dejar la caja por aquí Aquí vemos el juego Pero bueno No es español Pero da igual Vamos a ver lo interesante Que es esto Me ha salido por 39 con envío Porque tenía un descuento De 3 euros Vamos a sacarlo Más cajas por aquí Y haciendo una montaña de cajitas Ahora le pondré bien la cámara Para que se vea mejor De momento vamos a desmontar esto El Tekken Digo el Tekken El Arcade Stick es de la marca Jory O sea que es una de las marcas buenas Vemos que va con Inalámbrico A ver Vamos a sacarlo Así nada reflejo Su plástico Un lápiz USB Como los Los ojos de Skylanders Y vamos a ver Esto Tiene bastante buena pinta A ver Ahora os voy a coger mejor A ver Veniros para acá Como veis Los botones El clic clic Del ruido típico A ver Despacito Que no la liemos Ahí Va a dos pilas De las normales Luego lo probaré El chicho este Bueno vamos a ver el libro Es de tapa blanda Vamos a ver los protagonistas Ahí se ven Yo es que realmente Cuando salieron estas ediciones Compré la edición De la sudadera De 360 Y bueno Como le he visto Que esto estaba a 39 euros Con envío Digo pues voy a completar La edición ¿No? Voy a completarla Con el Arcade Stick Que no tengo todavía Ninguno De paso Todo viene bien Así que Dije ¿Por qué no? Tenemos a más protagonistas Brian Fury Fury Yotsimitsu Gora Christy Ley De Belgin Ahí tenemos ya un poquito De texto Ahora nos trae una explicación De quien es Jin También lo típico Una otra ligera explicación Mira que hermoso está Guapísimo Azúcar No quiero que se me pegue Ninguna hoja Ya se me estaba pegando una Ya la sabía yo Yo sí mismo Me encanta Otros personajes Ahí los veis todos Así Ay Yo no quiero dejarme Ninguna hoja Ahora esto me está costando más Soy bien Dragunov Ya quedan poquitas Que se me vuelven a escapar Las hojas Ahí está Y ya la última Publicado en el 2009 No para la venta Ahí abajo Es un libro que no está nada mal Tampoco es que tenga mucho texto Pero si tiene un poquito Por ejemplo Ahí arriba Ahí Tiene poquito texto Y bueno Lo que importa de esta edición Como he dicho Es la Arcadestic O el Arcadestic Como lo queráis llamar Recordemos que va con USB Luego lo pruebo Y venía también Y venía también El manual multilinguaje Típico de estas ediciones Multis El juego que Luego Bueno voy a desprecientarlo Ya que estoy aquí Porque de todas formas Si quiero jugarlo Tendré que Abrirlo Y que chulo No me acuerdo Ahora mismo Que tenía dentro La versión de 360 Pero bueno No está nada mal Luego esta tarde Lo pruebo Y lo último que venía Que no lo he enseñado Pero es que Parece una tontería Son las instrucciones De la Arcadestic En japonés Alemán Y los demás idiomas Para que lo veáis Y bueno Eso es lo que trae La edición Arcade Espero que os haya gustado Y hasta el próximo vídeo Que no tiene que ser Dentro de mucho Creo que a lo mejor Esta tarde ya hago un gameplay Y a lo mejor Esta semana Tengo otro unboxing Hasta la vista